¿Cómo están muchachos? Mr. Guayo con ustedes. Seguimos en este Mr. Guayo en Tour y estamos en Singapur. Aquellos que me siguen en Instagram saben que me vine a ver a mi hermano, a mis sobrinos y disfrutar y nada más a esta tremenda ciudad que es una de las más modernas del mundo. Estoy en el famoso Helic Bridge, que es este puente con forma helicoidal, que es maravilloso, inoxidable. Está el Marina B allá al fondo, allá al fondo y voy a pasar por ahí porque hace un calor infernal. Un nivel de humedad altísimo y yo ya estoy transpirando como un puerquito. Así que nada, muchachos, disfrutemos este segundo capítulo de Mr. Guayo en Tour, Singapur, que viene comida, diversión, disfrute. Vamos a cocinar algo entre estos días, vamos aquí a estar disfrutando, recorriendo y comiendo en esta capital del sabor y de la cultura y de todo en Asia. Así que nada chicos, acompáñenme que viene tremendo video. Vamos a ir caminando a un Hawker Center, aquí, a buscar obviamente, por lo que salí del departamento, comida. Así que muchachos, gocemos y disfrutemos esta hermosa ciudad. Me viene la época más calurosa del año, pero no importa. Es lo que hay. Oigan, antes de seguir con este tremendo video acá, en Singapur, les tengo una novedad. Todos los jueves que quedan de noviembre y diciembre, Dreams Club les tiene un regalo a los socios antiguos y nuevos. 50% de descuento en todos los restaurantes de Monticello. Maravilloso. Aparte de eso, sorteos, concursos en estos super jueves de Monticello. Así que no se lo pierdan mañana a darse una vuelta, no se arrepentirán. Ya, y ahora dejémonos de lesear. Continuemos en este on tour por Singapur. Vamos. Muchachos, ese edificio que se veía al frente, ese de ahí, es el Lau Passat. Hawker Center tradicional, famosísimo acá en Singapur. Es un edificio colonial de la época británica, de la colonia británica. Y es un octavo. Suele decir ocho caras. Así que vamos a entrar, a ver que me llaman para comer. Hay dos, tres locales que quiero realizar. Lau Passat. Como les dije, edificio de la época victoriana, de la colonia británica. Maravilloso, maravilloso, octágono. Un dato curioso, cuando tú entras con los Hawkers, la gran gracia es que todos los locales son como puestos de calle. Como en Singapur llueve tanto, hace tanta humedad, te echaron, por así decirlo, los locales de comida. Lo cual es maravilloso. Ahora nosotros vamos a entrar, a buscar qué comer y dónde sentarnos. Y la gracia es que ningún local tiene puestos propiamente establecidos. Son del Hawker Center. Este es el único Hawker Center que está en un edificio histórico. Sé que funciona. Como hace tanto calor y tanto humedad, para no sufrir tanto calor acá adentro, tienen esos mega ventiladores en el techo. Así que nada, vamos a buscar qué comer y les cuento. Muchachos, me decí por este. Muselín Aumil Nehalal. The World Fish, Michelin, Big Corn, Man, Mi, Soto, Mi, Rebus, Havak. Y me pedí, Mi, Rebus, Ravatsat. Y ese básicamente es con carne. Así que impeque. Vamos a ver, aquí están las cucharitas. Y esta es una salsa típica de acá. Miren, que voy a servir. Así que eso, ya les muestro mi plato. Ya muchachos, el primer plato en este Hawker Center. Me voy a comernos dos, yo creo. Son grandes, sí, bueno. Y por supuesto, cervecita para minimizar. Así que vamos a poner el trípode y les cuento y vamos probando juntos el platito. ¿Les parece? Muy harto calor. Pero nada que hacer. Vamos a empezar a disfrutar nuestro primer plato en este Hawker Center. No es caro. Esto me salió 6, ya ponle 7 singapures, dólares singapurenses. Son como 4200 pesos. El agua me salió 2 dólares. Y lo que sí es más caro y que tiene un montón de impuestos es el alcohol. Por si acaso. Pero bueno, disfrutar una cerveza helada en estas situaciones. Yo le pedí este plato, 3 carnes con una salsita clásica que tienen aquí en los puestos. Que no es picante, por si acaso. Así que vamos a probar y ver qué tal. Vamos a poner toda la salsita. No pica mi infierno, así que se pica. Bueno, al infierno miremos. Vamos probando. Mira, hay como pancito frito. Son noodles, son fideos. Como pueden ver. Así que maravilloso. Un tipo de ramen, por así decirlo indio. Oh, con su madre está caliente. Perdón. Con la cresta está caliente. Válgame Dios. Me quemé hasta el que te dije. Estas brochetas traen guatitas para el chileno. Estómago de vacuno. Tierno, maravilloso, así que muy, muy bien. En los Docker Center, la gracia es que como no hay mesa, en la mesa que esté libre te puedes sentar. Para reservarla puedes dejar una botella de agua, cualquier cosa. Y de esa forma la gente sabe que la mesa está ocupada. Así que funciona muy bien. Y igual tiene un picantito sexy. Tiene un fondo rico, así como coquetito. Estos son fritos, permiso. Rico, interesante. Huevito. En Singapur sí es caro. Pero el comer no es tanto. Porque como hasta existen estos Docker Center, eso lo permite que uno coma mucho más económico, por así decirlo. Y funcione mucho mejor. Chicos, yo voy a seguir gozando. Que está tremendo. Y eso. De ahí les cuento qué tal. Y vamos a recorrer un poco más a ver si nos comemos un segundo plato, un postrecito o algo. Y puta que se agradece una cerveza y la mierda de exceso calor y humedad que casi me muero. Pero bien. Me espero bajar de peso tanto caminar y sudar acá. Se estoy sudando como un puerto. Pero nada. Ya, voy a terminar de comer. Volvemos a buscar y una vez que tenga elegido les muestro dónde vamos a comer, ¿ok? Ya, muchachos. Estoy casi listo con mi primera porción. Ojo, ah. Hay dos cositas que tienen que tener en cuenta cuando comen en un Docker Center. La primera. Tengan efectivo. Porque no todos los puestos te permiten pagar con tarjeta. Ha ido cambiando. Antimamente ningún puesto te ha aceptado tarjeta. Hoy día los cuatro puestos que he pasado me han aceptado tarjeta. Lo cual es bueno. Lo otro. Como esto no tiene... Bueno, así los locales están establecidos. Están bajo techo. Así no tenés ese exceso de contaminación por la cantidad de agua y humedad. Y tienes todo mucho más higiénico. Los Docker Center son económicos. Como ningún local tiene sus mesas propiamente tal establecidas. La gracia es que tú, una vez que termines de comer, agarras tu bandejita con todos tus vagas o tus cosas y las dejas en los carritos que hay cada tantos puestos. Y así se mantiene todo limpio y ordenado. Y vaya ayudando a que el sistema funcione. Cosa que cuando vengan turistas, vengan personas de acá, de la ciudad, a comer, la hueá esté funcionando en óptimas condiciones. Eso. Pero hay que tenerlo en cuenta. Ya, ahora voy a buscar. No sé si el postre, el segundo fondo o alguna cosa por el estilo. Pero vamos a seguir comiendo y disfrutando porque vine a comerme el mundo. Así que manos a la masa y a disfrutar. Señores, yo creo que va a ser una sopa de pescado. Voy a ver cuál. Pero tiene buena pinta. Señores, vamos a probar esa. Red Grouper Fish Head Soup. With yummy noodles. Que son fideitos. Yo les digo qué tal, eh. Red Grouper Fish Head Soup. La van a probar. Así que bien. Por supuesto, una cervecita de fondo. Y siguiendo un poco los consejos de un amigo paisano. Que con el café caliente se pasa el calor. Le voy a comer una sopa para ver si tiene el mismo efecto la hueá. Pero eso, ahí les cuento qué tal y los voy a poner para que veamos cómo comemos. Olillos de ese charla. Y vamos viendo nuestra sopa de cabeza de pescado rojo. Tiene buena pinta. Lo bueno que es sano. Hay harto pasto, así que vamos a disfrutar. Mmm. Carne de pescado rojo. De la cabeza del pescado. Muy, muy bien. Tiene buen sabor. Está rico. Esto es lo que estábamos buscando. Algo más exótico y diferente. Y por supuesto, sus noodles. Los fideitos. Me viene a comer en el mundo, así que en eso estamos, señores. Hay talento en estos dos dedos de salchicha para usar los palillos chinos, señores. Ya. Debo seguir comiendo, disfrutando. Está muy, muy buena la sopa. Así que nada. Muchachos, estamos en Hawker. Y el de allá, el Nasi Lemaka Jam Taliwank. Michelin Guide 2021-2022. Maravilloso. Y de hecho tienen un programa en Netflix. De distintos hawkers o locales emblemáticos de comida acá en el... En Singapur. Lo que vamos a comer nosotros es el Chuta Japanese Noodles. Que también es un local con Michelin Star. El primero de ramen. Y para allá debería revisar qué más hay. Puta, esto es un hawker cerrado. Y se agradece que tenga aire acondicionado. Más que uno está gordito. Hace un calor y una humedad tremenda en esta huella. Así que eso es sano, bueno y nada. Ahí les muestro qué vamos a comer. Pero viene todo bueno. Pero chicos, vamos a probar Chuta Japanese Noodles. Seguimos con... Comiendo eh. Comiso. Comiso. Hacker Chan. Ahí tenemos comida típica sincaporense. Pista, pizzería. Halal. Ahí tiene una carita de Michelin. Así que también tiene una recomendación de Michelin esa. Mira, increíble. Ahí tienen pato, pekin y otras cosas. Pizza. Perfecto. Y este es el que quería ver. Pum. Dicela Meriam. Y tiene siete veces estrella Michelin. No sé si... Ahí está. Siete veces estrella. Maravilloso. El local original dice que está en Little India. Y... Esos son los locales de este Joker Center. Son varios. Están simpáticos. Los cuales son recomendaciones de Michelin. Lugares donde puedes comer rico. Y a un precio bueno. Así que eso es maravilloso. Ya. Yo voy a buscar mi comida. Que esta que sale. Y ahí les cuento como sigue esta cosa. Pero que viene bueno. Viene bueno. Y vamos a seguir comiéndonos. Singapur, los Joker Center y todo. Así que nos vemos en un rato. Muchachos. Premium Charchiu Truffle Soya Soba. En fin. Básicamente. Fideos de soba. Premium con trufa. Maravilloso. Tiene una pinta hermosa. Así que le voy a tomar una fotito. Y seguimos gozando y comiéndonos Singapur. Ramen. La acabo de cagar. Detalles técnicos que ya se los mostré. Y nos pedimos un ramen aquí. Después de ver los arbolitos luminosos. Y miren. Fideos de soba. Un ramen de soba que es maravilloso. Con sus fideitos como tiene que ser. Permiso. Están muy buenos los fideos. Tiene este caldito. Como les decía en la que la cagué. Este caldito es un concentrado que anda muy bien. Mucho sabor. Son muchas horas de cocción. Lo que es una base de cerdo. Le dan una precocción al cerdo. Botan todo ese líquido de precocción. Y de ahí lo cocinan con hierbas espesas y cosas. Para sacar todo ese sabor intenso que traen. A parte lo van limpiando. Que andan muy muy bien. Y este. Tiene obviamente cestos de trufa. Que están en todo el sabor. Y traen huevitos. Proseguidos obviamente. Y este. La gracia es que la yema. Da un mini media babosa. Media líquida. Y eso le da todo el caché. No saben lo que he practicado. Los palitos chinos para poder comer empadas. Cuando vean casi. Muy muy bueno. De hecho este local. El Tsutas. Donde estamos comiendo hoy día. Tiene estrella michelin. Fue el primer ramen. En este tipo de locales. Con una estrella. Un reconocimiento michelin. Lo cual es. Muy muy bueno. Así que nada chicos. Yo voy a seguir gozando. Compartiendo en familia. Disfrutando. Y ahí nos veremos por aquí. Por allá. Comiendo. Hueveando. Leseando ustedes. Ya. Yo voy a seguir. Que antes que se fiesta. Que está muy muy bueno. Ahí nos vemos. Como estamos muchachos. Nuevamente en Singapur. Ahora nos vinimos. Al Chinatown. El barrio chino. Que. Salimos del metro. Y caímos a una calle. Ahí está la entrada del metro. Así que maravilloso. Muy chino esta cosa. En el buen sentido. Pero no. Bonito. Anda bien. Un montón de comercio. En la calle. Un montón de cositas. Feito. Hay unas fuentecitas. Que en una de esas compro. Para tener color. Para los videos. Y eso. Así que aquí les vamos a mostrar un poquito. Y vamos a ir. Guiándolos por la ciudad. A ver por donde. A donde llegamos. Tiene tremendo video video. Recuerdos del barrio chino. Ya muchachos. Seguimos en el barrio chino. Y. Nos vamos a meter. Al Hawker Center. De aquí. De Chinatown. Está simpático. Un montón de cositas. Harta. Harta. Harta ropa. Estilo chinita por aquí. Harta tiendas de. Tazitas de té. Chopsticks. Pelitos chinos. Y cosas por el estilo. Así que fileta. Muy bien chicos. Vamos a probar en Monan. Yo me pedí. Pork Leg Soup. Que es el número 3. Y cacha. 2023. Singapurian. Best food. Así que bien. Bien, bien, bien. Tiene buena cara. Buena pinta. Así que. Pork Leg Soup. A ver que tal. Muy bien chicos. Hay fila. Eso quiere decir bueno. Y. En ese local de allá. Vamos por unos dumplings. Y ese dumpling. Tiene una recomendación de la guía Michelin. Así que por eso lo vamos a probar. Más. Maravilloso. La otra señal que tienes que tener en cuenta cuando andas en un Hawker Center. Es que. Bueno. Uno te puede guiar por las guías Michelin. Y lo otro. Siempre es por la cola que tienen los locales. Si el local tiene cola. Quiere decir que es bueno. Miren. Detrás mío hay un local. Con una letra B. En un papel verde. Eso quiere decir que. El. Ministerio de Salud. Por así decirlo. Le pone. El de Turismo. Salud. Y todo el tema. Les pone una categoría según su higiene. A, B y C. Bajo C. No se puede ir. Lo clausura. Básicamente. Así que. Entre una A y una B. Siempre es seguro comer. Así que. Eso. A probar. Qué tal. Los que tienen buena pinta. Tienen buena pinta. La verdad. Los Hawkers pillan de todo. Pato. Cuello. Cerdo. De todo. Jugos naturales. Los dumplings. El cerdo. Y el fondo. Hay un montón de opciones. Para elegir. Ya chicos. Sopita de pierna de chancho. Con bolitas de carne. Hace calor. Pero. Como vienen de hacer los árabes. Cafecito caliente. Para el calor. Y. Unos baos. Al vapor. Obviamente las vaporeras. Clásico. Maravilloso el almuerzo hoy día. En el Hawkers del. China Town. Ya chicos. Ahora de comer, de gozar y disfrutar, vamos a partir con la sopita. La verdad, le doy a rogar a los chicos, al Pancho de la Pancha, con los paliños, un dumpling. Miren esa belleza. Un dumplingcito relleno, vamos a descubrir de qué, al vapor. Clásico de acá y viene en su vaporera. Permiso, ¿no? Un poquito de salsa y... Muy, muy bueno. Muy bien, así, como vinagre, arroz, alguna guaita por el estilo, pero está muy rico. Y mi sopa, ahora sí vamos a ponernos serio con la sopa, porque aquí tenemos harto de pelear. Un caldo de cerdo, bien transparente, bien limpio, lo que quiero decir, como les he explicado el otro día, cuando hablamos del ramen. Va a ser una pre-cocción de unas dos horas más o menos de la carne, le sacan todas las impurezas, agua limpia, hierbas, sales y cosas. Y funcionan con un caldo mucho más limpio. Está muy, muy rico. Tiene mucho sabor. Está maravilloso. En los dumplings, la cagaron. Y a ver, por acá todo. Voy a robar otro. Este lo untamos con un poquito de salsa picante. Este es otro formato de dumpling. Así que toma un pánche. La cagó. Y aparte de pedirme mi sopita de pata de chancho, lo que le agregué fueron bolitas de carne. ¿Qué carne molida de cerdo de todo el tema? Rico. Verduras. Y en todos los Docker Center te pasan una salsita picante. Que es como tradicional de acá. Así que la vamos a poner en nuestra sopita. La gracia de ser de pata de chancho es que miren. Sacamos un pedacito de la carne en la pata y vamos a gozar. Brantísimo. Y yo pedí... Yellow Nuddles. Vamos a ir disfrutando, comiendo. Este es un juguito de caña de azúcar que anda muy rico, dulcecito, perfecto. Y nada, ahí nos vemos un rato más. Chicos, disfrutando la segunda patita. Estos son como unos arrolladitos primavera. Tienen muy rico, ¿verdad? Tiene dulcecito a fondo. Onda muy, muy bien. Este es como la parte del postre, de verdad. Entre otra masa, como tipo crepes de harina de arroz, diría yo. Este Docker que compramos también tiene recomendación michelina, por si acaso. Tiene tremenda pinta, permiso. Efectivamente, dulcecito igual es el postre. Muy rico, muy, muy bueno. Y lo último que compré el pancho son estas copitas de masa. Están llenas de huevito y cosas por el estilo. Vamos a ver qué tal. Tienen una pintaza fenomenal. Si está frito, es bueno y es sano. Créanme, esta fue tan maravillosa. Está todo muy rico, vamos a terminar de comer. Y seguiremos dando vueltas por acá, por allá, donde seamos. Chicos, saliendo del Hawker Center de comer. Y ahora sí les muestro cómo les manda este templo. Que es maravilloso, miren. En la mitad de Singapur. Nosotros llegamos por esa calle de allá. Entramos al Hawker Center. En el primer nivel hay un wet center, que es como un mercado. Y nos recibe a la salida del Hawker este tremendo templo. Creta Ayer Square se llama este tema. De verdad, hermoso y maravilloso. Esto es muy típico de películas que se vean a la gente en las plazas. Como aquellos caballeros jugando sus juegos tradicionales. Así que, maravilloso, tradicional como debe ser. Ya chicos, nosotros vamos a ir caminando para llegar a Little India ahora. Chachán. Muchachos, saliendo del Chinatown, al lado del templo y miren. De verdad, es hermoso. Las casas son fenomenales. Tienen pequeños bonzés aquí hacia allá. Voy a ver si me dejan entrar. La última vez que entré a la mezquita, me pusieron falda. Así que en esas hoy día también me ponen falda. Ya quedan dos de distón. Y el templo hacia arriba. De verdad, hermoso. Estos son los clásicos dioses en las entradas. Y chicos, ingresando al templo. De verdad, es hermoso. Y esto es de verdad. Guau. Guau. Fíjense, el armamento allá arriba es solo tallado en madera, puros dragones pintados. Lo más probable es que la técnica de construcción sea solo asamblaje, sin clavos. Guau. Fenomenal. Lo único que nos pidieron fue sacarnos los gorros. Y a las mujeres les piden taparse los hombros y las piernas. Se andan con short o falda corta. Pero eso. La verdad es ser hermoso el templo. Y ahí tienen las ofrendas a los dioses. Eso es lo que les decía. Ven ahí arriba, es hermamento tallado. Miren el detalle del cielo. No sé si lo alcanzan a ver. Guau. De verdad, una locura poder pillar esta cantidad de culturas y templos acá. Hablo bajo por un tema de respeto. Ya es eso. Voy a pagar. Bueno chicos, estuve revisando. Se puede grabar, se puede tomar fotos. Así que en eso estamos. Estamos en la azotea del templo. Y miren, tienen un jardín interior, plantas y ese clásico monumento en el centro que gira. Maravilloso. Y de verdad, los costados tienen un montón de buditas. Tienen que ser donaciones de familias. Y acá en el centro, orquídeas de distintos tipos. Que es la flor nacional de acá de Singapur. Así que bien. Vamos. Vamos a ingresar. Pero no falta el respeto a nadie. Esas de ahí también son orquídeas. Millones de tipos de orquídeas. Y aquí están en la parte del templo. Pero de tipo de respeto. Voy a cortar. Y aquí ya salimos por el otro lado. De verdad, es hermoso. Muy, muy bonito, chicos. Es una experiencia única. Mira el nivel de detalles, esculturas. Y todo que vale la pena ver. Por lo menos una vez. Adentro no grabé. Con un tema de respeto. Pero la rueda que está girando en este minuto. Es de las ruedas más grandes. Ubicadas en un templo de este estilo. La más grande, de hecho. Así que de verdad es especial a morir. Y eso. Yo voy a seguir recorriendo. Viendo, conociendo. Y de verdad, maravilloso toda la experiencia. El templo budista. Y de acá arriba está este centro de oración. Con la rueda. Ubicado en tres jardines. Están en el quinto piso del templo. Lo cual es maravilloso. Entre orquídeas y plantas. Típicas de acá. Seguimos recorriendo. Chicos, acabo de salir del templo. De verdad es una maravilla el templo budista. Tiene un montón de reliquias. Puedes recorrer todos los pisos. Tiene museos. Tiene varias cosas interesantes. Así que si tienen la posibilidad, pasen. Es una bonita experiencia. Y es algo más que ver en este mundo multicultural. Que es Singapur. Un punto interesante de ver. Estamos haciendo hambre para la segunda comida del día. Así que yo creo que ahora nos vamos al barrio indio. Bueno muchachos. Barrio antiguo. Casas maravillosas. Y como estamos en una ciudad que llueve mucho. Diseño este sistema de techo. Para las aguas lluvias. Entonces así los turistas que vienen al Chinatown. Pasando por estas calles no tienen problema. Miren los edificios. Conservando todas las fachadas. Y lo otro que igual se repite como en el Arabe Street. Están estos murales. Reflejando un poco el comercio de esa época. Como eran las casas, comercio y negocios. Lo cual también es interesantísimo. Nivel de detalles, colores. Miren los colores de la mesa. La comida anda muy muy bien. De verdad fenomenal. Acá agarramos otro mural. De hecho. Con un poco de leyenda. Del local. Y me imagino que replicará. El negocio de esa época. Baos. Comida al vapor. Loza. Hoyas. El caballero haciendo chalas. Así que bien. Hermoso. Y nuevamente. Una calle. De el Chinatown. Miren muchachos. Entré a un local. Cuchillos. Ustedes saben que yo tengo un problema y una debilidad tremenda. Veo cuchillos y necesito cuchillos. Así que obligado a comprarme un cuchillo. En japonés. Vengo a salir de comprarme un cuchillo. Y a la vuelta al local. Miren. Un mural que simula un teatro. Chino. Maravilloso. Maquillándose. De la gente. Y la gente viendo. Fenomenal. Y obviamente vendiendo potonco. Chicos. Llegamos al barrio indio. Y todas las luces y letreros que hay porque están en el Depavalli Festival de las Luces. Que básicamente creo que es el año nuevo indio. O hindú. Vamos a entrar a recorrer ahora el sector del barrio indio. Chicos. Lo más llamativo del sector. Es efectivamente lo que hablaba recién con mi hermano. El loco de los lorinchos que son los indios. Los hindúes. Y la escultura. La construcción clásica. Lleno de colores distintos. Edificios antiguos clásicos. Mucho tono. Mucho color. Pero eso. Mucho mercado de barrio. Mucho restauracito. Pero eso. Simpático el barrio. Pero también por ahí hay una pintura en un área verde. Llegó en una clásica mezquita. Del Little India. La Villa Mesquita. Así que impecable. Y hoy día vinimos a un restaurante chino. A comer bichos de agua. Mereno. Así que maravilloso. Muchachos. El primer plato. Langosta. Con jengibre y algo más. Se ve bonito. Allá vamos a probar. Me cacho lo que dicen los vecinos. Pero nada. Muchachos. La langosta llevamos la mitad. Y ahora empezamos con la anguila. Maravilloso. Y para acompañar. Arrocito. Pero esto tiene una pinta fenomenal. La langosta está sumamente rica. Anda muy bien. Está como una salsita media dulcecita. Está muy, muy buena. Ya esto lo tenía ganas. Vamos a hacer esto al lado. Vuelvo al plato. Y vamos a ver la anguila. Con un poquito de arroz. Para acompañar. Esto es mi primera vez probando anguila. Así que vamos a ver qué tal. Aquí solo palitos tienen. Así que hay que ver las habilidades como están. No quiere. Está solo rica. Un poco más. Discoza la carne de lo que uno creería. Está súper, súper rica. Tiene muy buena textura. Me gustó mucho. Lo único que apuro palito. Y el chino aquí hay que pelear un poco. Pero anda muy, muy bien. Hay que tener cuidado con las espinas. Pero está súper rica. Tiene muy buena sazón. No sé de nada. Ahí les cuento. Vamos a seguir comiendo. Y les cuento con qué seguimos. Está rico. A ver, chicos. El último plato del día. Ranita. Anguila. Langosta y nuestro ron. Pero vamos a probar esta cosa a ver qué tal. Tiene pinta. Y ustedes saben que si está frito, es bueno. Bueno, chicos. Ahora la patita de rana. La saltarina. Está panada. Está frita. Tiene como un deje de pollo. Es más suave la carnicita que la del pollo. Pero anda muy rica. Anda muy bien. Está bueno. Hasta aquí llegó la decencia de los pelillos. Perdón. Y si pueden a probarla, pruébenlo. Porque anda muy bien. Anda muy sabroso. Ya. Vamos a seguir comiendo. Que nos falta un plato más. Así que bien. Ya hay harta comida, man. Ya, chicos. Último plato del día. Este es el chili crab. Que viene con esos pancitos al vapor. Y tengo entendido que este también es uno de los platos tradicionales de acá de Singapur. Tiene una tremenda pinta. Así que vamos a probar. Y les cuento qué tal. Pero hasta el minuto la mesa y los platos no defraudan. Vamos a seguir aquí gozando y comiendo. Muchachos, el pancito de vapor viene con el chili crab que está acá. Así que vamos a probar. Vamos a untar bien y a gozar. Tiene un deje como a tomatito. Un picante muy suave de fondo. Anda bien rico. Y acá tienen hasta una hoja de... Así que quiero salir de lechuga. Así que bien. Vamos a ir gozando, comiendo y disfrutando. Y ahí les voy a ir contando qué tal. Pero todo esto va a quedar en el video. Así que a gozar. Vamos con la tenaza del cangrejo. Vamos a dejarla que acá. Esta es la parte que tiene más carne del bicho. Y miren. Ahí está. Está buena, buena. De verdad, muy, muy, muy buena. Voy a seguir gozando esta belleza. Bien, chicos. Venimos saliendo de acá. Del Tianheng Shifut Restaurant. De verdad, un restaurante chino. Chino, chino. En locales chiquititos adentro. Y afuera, full terraza. Es muy pintoresco. Y muy bueno por lo demás. Una serie de cosas que comimos maravillosas. Y bueno, chicos. Ese fue el video de esta semana. Espero que lo disfruten tanto como yo. He comido. He gozado. He probado cosas nuevas. Lo saben. Lo feliz que estoy con eso. Y me encanta. Mi meta personal es comerme el mundo. Y lo estamos logrando poco a poco. Así que muchas gracias por seguirme. Por ver los videos. Compartir. Comentar. Que a ti o YouTube le encanta. Pincha la huevita. Suscríbete. Que a mí me ayudaría un montón. Es 100% gratis. Lo otro. Voy a seguir subiendo contenido de este tipo. Si les gusta el video. Por favor ponganle like. Me ayudarían un montón. Y así yo también sé que este tipo de contenido les gusta. Lo otro. Nos vemos la otra semana en este mismo canal. Cocinando. Viajando. Comiendo. No sé. Por aquí y por allá vamos a estar deseando. Estoy con varias ideas para grabar en Chile. Así que nada. Nos vemos próximamente. Y oye. Anda a darte una vuelta al casino. Yo no estoy. Pero te voy a tomar con Yujuy. Con el Toma Olivera. Con el Jan. Con todos los muchachos que están yendo constantemente. Yo sigo de vacaciones. Llego la primera semana. El primer fin de semana de diciembre. Te espero y nos vemos ahí. Fuerte abrazos. Y vamos a seguir viajando y disfrutando. Comenta dime qué es lo que más te gustó. Y qué te gustaría que haga o que donde viaje. Abrazos. Nos vemos. Gracias. Chao. Pincha la boca ahí. Te comparte.